Y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y estamos aquí con el sorteo de la cuenta premium por el especial 100 suscriptores Estos son los participantes, sois 19, había más pero he tenido que descartar a todos aquellos que no tenían Twitter Lo siento muchísimo, avisé en un vídeo que podíais volver a realizar la inscripción pero los que no tenían no lo han hecho Así que bueno, estos son los participantes, están por orden, numérico, según se fueron escribiendo Y nada, me hubiese gustado hacer el sorteo a las 00 del lunes, pero por motivos, porque estoy en casa de mis padres y no puedo estar gritando a las 12 de la noche Pues he decidido que lo voy a adelantar, así que no puedo daros ninguna garantía de que no hay Tongo Rezo, de verdad, porque no salga ninguno de mis amigos, porque tengo amigos, por ejemplo Rodri, he grabado con él, también con Pitonsio Y son amigos, así que a ver si no salen ellos, porque si no ya sé lo que va a pasar, que por aquí se va a oler a Tongo Y luego también, a ver, sois 19 personas y solo va a ganar uno evidentemente, os pido que si no ganáis, no le deis a dislike, o sea, no seáis así Así que nada, mucha suerte a todos, tenemos aquí una página de aleatorización, entonces tenemos desde el 1 hasta el 19 Lo ponemos ahí, y fijaos que da números aleatorios, por ejemplo voy a decirle que saque una secuencia de 50 números Vale, parece una prueba, y se pueden repetir, sí, vale, tiramos, y fijaos como, vale, dan números totalmente aleatorios 16, 18, 6, 9, tal, tal, vale, vale, son números que corresponden con personas Pues bueno, ahora sí, vamos a decirle que solo un número, y venga, mucha suerte a todos, eh El que salga ahora, se lleva la cuenta premium, 3, 2, 1, ya Y señores, vale, el número 5 por el culo de la inco Uf, vale, vale, que susto, pensaba que iba a ser mi amigo Vale, pues Overkind, que además me has estado ayudando, creo que te lo mereces Muchísimas felicidades, eh, pues nada, eres el dueño de esta cuenta premium de Minecraft Muchas felicidades, y ahora podremos jugar no solo en Survival Dubs, sino también en Cubecraft, Hypixel, The Hive, vale, cualquier survival premium Venga, enhorabuena, y bueno, los demás no os desesperéis, ya iremos haciendo más sorteos, vale Seguramente para el especial 1000, que va a ser dentro de poquito a este ritmo de crecimiento, hagamos otro sorteito Pero venga, eh, si queréis que apoyar esta serie de cosas, de sorteos y tal, por favor dadle a like, comentarlo, que me entere yo Que no sea un disgusto esto, o un drama, porque entonces no lo vuelvo a hacer Porque aquí el único que sale perdiendo, os garantizo que soy yo, que soy el que se ha gastado aquí su dinero Eh, en hacer esta cosa, vale, esta celebración, por decirlo de alguna forma Eh, nada, y bueno, también aprovecho para deciros que estoy ya trabajando en un especial 500 suscriptores Aunque tal vez lo guarde, porque es muy especial, os va a encantar Y tal vez me lo reserve para los 1000, pero bueno, ahí estamos trabajando cada día Y nada, enhorabuena a todos los participantes, bueno, especialmente a Overkind, pero enhorabuena a todos Y muchas gracias por el apoyo, hasta la próxima